Ya gente, bienvenido, buenas tardes Hoy día les voy a enseñar a como poner la cámara 0 y pasar ciclo O sea, dos cosas en una Bueno, lo que hacemos, damos acá a equipo La carpeta documentos, el Routrous Simulator 2 Y con el teclado ponemos 6 y buscamos config Aquí está listo De seguro a ustedes les va a aparecer en formato desconocido Pero no se preocupen, damos acá en clic derecho Voy a abrir con y le damos blo de notas Ya, hasta ahí estamos bien Luego nos vamos a ir acá en edición En buscar, ya Clic en buscar y escribimos la palabra developer Ahí les voy a letrar D, E, V, E, L, O, E, R En dirección le ponemos abajo y le damos en buscar siguiente Ya, en su caso de ustedes nos va a aparecer con el número 0 Simplemente borran el 0 y le ponen un 1 Y listo Ahora buscamos la palabra console En el buscador obviamente Console y le damos en buscar Siempre con la dirección abajo acá Buscar siguiente Igualmente le va a aparecer en 0 Borran el 0 y le ponen 1 Y listo Ahora cierran el buscador Cierran esto y le dan en guardar Ya, listo Con eso ya prácticamente tienen activado la cámara 0 Ahora, para abrir la consola Es con esto de acá Con este tecla de su teclado Van a poder abrir la consola Ya que yo no sé cómo se llame Pero con esto Para que puedan escribir los comandos Bueno, abrimos el juego Y esperamos que cargue Mientras se abre el juego Y los comandos les voy a dejar en la descripción del video Ya Hay un comando que es para Transladarse Y hay otro comando que es para Para teletransportar Para teletransportarse O sea, para que puedan andar libremente Por el mapa tipo drone Y lo otro sería que es para cambiar el tiempo Ya Bueno, se van al perfil que les dejé ese día En la descripción del video Ya lo abren Y esperamos a que cargue un poco pesado Hasta mi juego Pero en fin Ya le damos en conducir Y acá les voy a enseñar Cómo se aplica esto de la cámara cero Y de los comandos del juego Esto es para todas las versiones Obviamente Es igual Ya listo Con la tecla que les mencioné En el pain Ya Acá se van a escribir todos los comandos Que ustedes desean Por ejemplo Yo estoy acá ahorita en Chiclio Y escribíme Huancayo Ponen Goto Junto G O T O Espacio Y la ciudad Por ejemplo Quiero poner Huancayo Pongo Huancayo O pueden poner sus iniciales también Le dan Enter Y Automáticamente Se está pasando a Huancayo Mediante la cámara cero Ahora Este de acá Lo van a hacer con su mouse Presionan su mouse Y van a poder moverse y girar Obviamente que ustedes ya saben Cómo se hace eso Ya listo Ahora Con los botones 8, 4, 2, 6 De la parte derecha de este teclado Este Van a moverse 8, 4, 6 Y se pueden guiar Se pueden guiar con el mouse Así Listo Ahora Para Para que el bus aparezca O sea Para Después de transportarnos Aportamos la tecla F9 F9 Y estamos aquí En Huancayo O sea Una teletransportación rápida Y esta es la cámara cero Obviamente Ponen el número cero Y las teclas Que van a dirigir Y con el mouse Se van orientando Ajá Y con 5 Sería para retroceder Pero bueno Yo más que todo Me guio por el mouse Si me por ejemplo Quiero ir al taller Voy Voy en lo normal Con la cámara cero Aprieto F9 Y ya te dice Ahora En el mouse En el medio Hay una bolita Se gira rápido Y gira rápido Y a con Gracias para que aumenten La velocidad De la cámara cero O sea Ahorita Por ejemplo Le bajo al máximo Y la cámara avanza lento Pero si la bolita El cursor lo avanza Lo sigo siguiendo Siguiendo Y se hace más rápido ¿Vale? Algo simple Nada Algo sencillo Ahora este nuevo Ahora Otra cosa más Que les quería enseñar Es sobre el clima Por ejemplo Ahorita son No Sobre el tiempo Diría Ahorita son las 12 En el juego El día Pongo La consola de comandos Pongo G Guión Set Guión Time Y la hora que desea Este trabaja Con un formato De 24 horas O sea Le puedo poner Bueno Por ejemplo 7 Y ya son las 7 De la mañana En el juego O por ejemplo Gse Le quiero poner Ya las Las 8 de la noche Gse 20 Y son las 8 En el juego Es algo sencillo Nada más Que no debe Tener complicaciones El código Al tráfico Es Y Guión Bajo Trafic Y a 9 Del 1 al 9 O del 1 al 10 Bueno en mi caso Yo lo uso hasta el 9 Y es que a veces En el número 10 vaya Listo Con eso ya sería Todo sobre la consola Y los comandos Ahora Va a ser sobre Como pasar Ticlio Ya que Muchos no tienen ese problema Les voy a explicar Vamos a ir acá A la broya Ya casi En la nieve Donde dicen que pasen el bus Bueno A mi me apareció ahorita Dormitando Porque le he activado Este La simulación De cansancio real No Ya Vamos acá A la subida Un ratito voy a desactivar Acá El Acá En La Dormitación Que le había activado Simular cansancio Para que no me esté molestando Ya listo Ahora Pongo Allá Para explicarle No Seguramente Ustedes Lo tienen Esto De acá Lo tienen En automática Simple Le ponen secuencial Nada más Y nos llevamos acá En el teclado Donde dice Subir marcha En esta parte de acá Mayúsculas Y reducir marcha En control Ustedes lo pueden cambiar Este Al que deseen Bueno En mi caso Yo lo dejo así Porque estoy acostumbrado Ya Ponen primera Le doy Segunda Y normal El bus Empezará a subir Sin ningún problema Ya no Que Este Se va a quedar Atorado O que Tengo que cambiar La llanta O que El que el juego Tiene errores Nada Nada El bus pasa normal Bueno Si ustedes tienen Alguna experiencia Ya en conducción Anteriormente Cuando la revolución Está al máximo Hacen el cambio Para que el bus Este Pueda subir ¿No? Porque si ustedes No revolucionan mucho Y le meten el cambio Va a ser Que el bus Obviamente No suba la velocidad Y empiece a disminuir Y va a tener que Empezar de cero Bueno Ese sería Para subir En realidad Ticleo Algo muy sencillo Que es cambiar A secuencial Y si son nuevos En el juego Bueno Pues acostúmbrense ¿No? Ya que para pasar Ticleo Siempre van a tener Que usarlo en secuencial Personalmente Yo les recomendaría De que Este Jueguen en secuencial ¿No? Ya que le da Más realismo Al juego Y este Ustedes Este Van a aprender Más Y después Ya Con el paso Del tiempo Quizás Manejar con mouse O comprar un volante ¿No? Bueno En este caso Ya estamos subiendo Ticleo No hemos tenido Ningún problema Ni nada Lo hemos hecho Todo bien Y eso sería Todo Gente Gracias por Siguir el video Suscríbanse Dejen su like Este Les estoy apoyando Siempre con el juego Mándenme un mensaje Si Si no Tienen alguna duda Algún problema Quieren transmitir O no sé Bueno Me avisan Nada más Y este Esto sería todo Muchas gracias por ver Gente Cuídense Un abrazo